Edelmira Rosita Guarnis Villaruel, de 27 años, fue detenida cuando pretendía ingresar 16 vales de pintura al interior del penal El Milagro de Trujillo. Al revisar el contenido, personal del Instituto Nacional Penitenciario INPE advirtió que los depósitos habrían sido acondicionados para trasladar droga. La droga incautada tendría un peso aproximado de 3,5 kilos de pasta básica de cocaína y 800 gramos de marihuana. La pintura iba a ser utilizada en el pabellón de máxima seguridad. Al ser interrogada, Edelmira Guarnis Villaruel señaló que los depósitos estaban dirigidos para el interno Luis Eduardo Neira Llanos, de 28 años, quien purga a condena por los delitos de robo agravado y extorsión. La fémina fue trasladada a la División Antidroga de la Policía en el Complejo Policial de San Andrés, donde se desarrollan las investigaciones.